muy buenas tardes pinpolles aquí estamos en otro gameplay de esta serie de la torre de los monstruos o algo así de los monstruos infernales no sea algo así bueno en el último capítulo habíamos conseguido aquí en nuestro con el tercer personaje el robot llamamos el lanzallamas y vamos a buscar el primer personaje decide el chico que es un bicho que ser una mariposa gigante fea o algo así no sé decidir o no sé no sé deciros lo que era vamos a ir y que coja esto me gusta me gusta quemar la acción no lo paso bien esta arma es tremenda dios me acaban de liar como sabía yo que esto me acaban de liar dios bueno la que ha salido ahí no ha salido desde el campo gravitacional ese no sé lo que hace vamos para atrás porque al menos puedo quemarlas todas de golpe vamos a coger el palo de este largo que de aquí atina bien tío vale 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 madre mía tío cuántos bichos de golpe tío vale vale recuperamos salud bien seguimos hacia aquí que hay mira que me voy dejando cosas tío bueno ahí hay un engranaje lo de la salud que bueno tampoco me me importa esto se rompe no vale también saberlo eso será tóxico ya me han dicho aquí mi compañero esto que es tío no 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 bueno que esto suelta a los bichos esto madre mía tío porque me estoy dando hostia son más duros de lo que parece vale 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 vamos a quemar primero la el bicho este feo y si cambiamos de arma que pasa una putada porque tengo un arma que no es la que quiero tío me quedo con el lanzallamas y y salto por aquí otro punto guardado una ar�fga de estás que voy a matar bueno...lo estoy saliendo por detrás y aquí tenemos para mejorarlas las larvas fuera venga ¡fuera! Larva, la hormiga, que no la he visto Otra larva Cabe una puta, tío ¿Dónde están entonces estas, tío? A ver si termina de cargar, tío, el arma Wow, tío, vaya Vaya usted me ha dado ¿Ya? ¿Ya? ¿Habéis parado? Bueno, vamos a ver esto, ¿qué es? Ah, vale Es para que además queremos equipar Pues quitamos el Tesla Y ponemos esta Y quitamos... No, esta me vale ¿Y esto qué es? Vale, me pego aquí Bueno, podemos mejorar Ya tenemos una de oro No sé qué mejorar Si mejoramos el arma O mejoramos estas Bueno, esta la mejoramos seguro Vale, esta la mejoramos seguro Y vamos a mejorar una de... No hay suficientes recursos ¿Por qué? Ah, necesito... Vaya Bueno, pues me la voy a dejar Me lo pienso Me lo pienso Me lo pienso Subimos por aquí Vale, ahora me toca bajar Porque me he dejado allí Un... Un engranaje Y ahí detrás 25 más, tío Que es el capullo, tío Vale, hostia, el canto Vamos a guardar la partida aquí Que se quede con lo que acabamos de hacer Pensé que no hemos ido dejando engranajes, tío Bueno, la banda sonora no he dicho nada Pero... Está bastante bien entretenida, eh Está chula Si es que es otro engranaje plateado aquí Joder, tío Me parece raro, tío Que aquí no me ataque nadie Tío, no salga nadie para atacar Vamos a dejar la antorcha Lanzallama que diga De todas maneras no podemos mejorar el arma Así que, espérate Vamos a guardar Vale Y ahora sí, subimos para arriba Vale, que me dio con los botones, tío Madre mía, tío Esto parece que te la ha quitado la cabeza Eh, te la ha quitado la cabeza Esto no sé lo que es Vaya Mira para dónde resulta que sale el tío este Madre mía, qué muñeco más malo, ¿no? Va, lo extracuto, tío Con cierto golpe Estas las quemo Ahí está, las sigo pegando Bueno Cachín 10, tío Vale, ha muerto, ha muerto Oh, robot, estás bien Y salvaste el día Claro, tío Amenaza eliminada Soy el puto amo, tío Al parecer los días del emperado Están contados Al fin hemos reunido A nuestro gran equipo Madre mía, tío Son un equipazo, eh, tío Otro logro Esto habrá sido por matar al A la hormiga Sí Tiene que ser por haber matado a la hormiga Y ahora ya lo que nos toca es bajar, ¿no? Porque Vale Nos teletransportamos y se acabó Eh, ¿dónde estamos? Estamos aquí Y... Estamos aquí Y... Había en otro sitio Que ahora no me acuerdo En otro sitio había algo Donde las minas Que podíamos reventarlas Y demás Pero bueno No me acuerdo, tío Ah Mira Hemos encontrado No Tenemos que cambiar de personaje, tío Vamos a cambiar de personaje Que está aquí el amigo Nuestro amigo Este Hay habilidades que sí compartimos ¿Vale? Las habilidades especiales Hay algunas que sí compartimos Y hay otras que no ¿Vale? Aquí ponemos esto Vale Un poco nos lanzan llamas Funciona también, ¿eh? Sí Vale Muy bien Tiramos para adelante Esto es un puño, tío Uf, que cerca está Ahí hay uno Es aquí Es aquí Es aquí donde nos tenemos que tirar Y volvemos a subir Ha faltado uno Porque te da un poco La imagen Por un momento pensé que Oh Si lo he cogido Me cachis Vale Vale Solo nos quedan 10 anillos Para conseguir el logro Eh ¿Qué ha pasado? Vale Pero no quiero ir ahí Vale Estaba leyendo lo que me decía Ah, vale Por eso está El transportador Está aquí Vale Bueno Algo encontraremos Que podamos O cambiar Esto de sitio Vale Pues, tranqui Algo habrá Esto no se puede tirar Bueno, en principio era una trampa Pero no Vale, vale, vale Si me pidas Esto que Aquí mirando A ver si me dejo Una puta diana De esas, tío Por algún lado Bueno, vamos a ver si Uno menos Dos menos Venga Ellos solos, eh Mira, mira, mira Mira No me darán un logro Por eso, tío Tiene su mérito, eh Tiene su mérito Y no me van a dar Ningún solo logro, tío Eh No No hay ninguna diana Por aquí Vale Vale Madre mía, tío Oh Qué buena eso, eh Oh, oh Oh He perdido el engranaje, tío Bueno Ahí Ahí se siguen cayendo, tío Vamos No os pegáis ni una, tío Eh Ah, mira Donde hay otra Si me tiro o qué Madre mía, tío He sido un valiente Esto puede ser que me toque volver a hacer Madre mía Lo que hacemos por un engranaje ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué haces en la boca? Oh Me toca Me toca hacer un teletransportación Otra vez, tío Bueno Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ya que hemos guardado Para que no veáis en este vídeo otra vez Todo ese rollo Posiblemente Empieza a grabar justamente desde ese punto Para que no tengamos que volverlo a ver Eh Nada Espero que os haya gustado Que como siempre Le deis a like A dislike Que lo compartáis No sé Que hagáis lo que queráis con el vídeo Pero espero que os haya entretenido Que es mi intención Así que nada, chicos Un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, pinpollos